...de la vida de Capriles Rodríguez. ...un programa de gobierno con profundo acento progresista y nacionalista. Un programa de gobierno que es el producto de largas discusiones en la mesa de la unidad y de la consulta y de la participación de miles de venezolanos. Un nuevo tiempo participó en la elaboración de dicha propuesta. El propio William Ojeda avaló, apoyó y suscribió este programa de gobierno en el mismo momento en que inscribió su candidatura a la alcaldía de Petal. Hoy, nuestra dirección nacional quiere rechazar de la manera más categórica las inoportunas declaraciones de William Ojeda que ante los medios de comunicación del gobierno se puso al margen de la unidad democrática, de nuestro partido un nuevo tiempo y del sentimiento de cambio de más de 3 millones de venezolanos que el 12 de febrero se pronunciaron por un cambio político en Venezuela que nos traiga a todos paz, tranquilidad y progreso. Un nuevo tiempo, 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 un nuevo tiempo. En un nuevo tiempo no discutimos documentos falsos y apócrifos. No apoyamos ni participamos en agendas ocultas y denunciamos ante el país que el único paquetazo económico es el que viene desarrollando el gobierno chavista que ante su desespero y angustia por el desarrollo de la campaña electoral apela a oscuros procedimientos para intentar confundir a la opinión pública nacional. Alertamos al país ante las diferentes manos peludas de este gobierno que por falta de apoyo popular están promoviendo ataques por la espalda a la unidad nacional. Con esta opinión de William Ojeda el excompañero William Ojeda se pone al margen del partido. ¡Aplausos! 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 En un nuevo tiempo desde su fundación como partido nacional hemos sido una organización que ha participado de manera protagónica en la construcción de la unidad nacional. Contribuimos a recuperar la confianza y el optimismo del pueblo venezolano y nuestra ruta para cambiar a Venezuela es la ruta democrática. Nuestro compromiso es sincero y transparente y desde el mismo momento en que Enrique Capriles fue electo como el candidato de la esperanza y de la unidad, todos nuestros dirigentes nos hemos incorporado al trabajo incansable para materializar el contundente triunfo del pueblo de Venezuela. Con profunda humildad le decimos al pueblo de Venezuela que seguiremos al lado de la causa popular, haciendo bueno nuestro compromiso de lucha. Hoy le ratificamos a Venezuela que hay un camino y no hay nada, ni nadie, que nos pueda seguir. ¡Que rey! ¡Que rey! ¡Que rey! ¡Que rey! ¡Quiéneltas! ¿Qué ha expulsado el señor Ojea de Ayu Morra? Quisiera hacer tres preguntas. En principio, si queda definitivamente expulsado el diputado William Ojea, también quisiera saber si esto se puede interpretar como un plan operativo por parte del oficialismo y que pueda generar reacciones similares a futuro. Y con respecto a declaraciones emitidas por el dirigente Leopoldo López, vía Twitter, él publicaba que esto era como un nuevo libro. ¿Cuánto vale un diputado? Colocó en su Twitter. Al igual que el señor Ramón José Medina, secretario ejecutivo de la MUT, quien exponía a través de un contacto con Noticias 24 Radio que esto podría tener conexiones el diputado William Ojea con el político David de Lima. Mira, lo primero, que las puertas de nuestra organización están siempre abiertas. Aquí el que venga a luchar con los más altos intereses del pueblo de Venezuela es recibido. Y el que se pone de espaldas a la voluntad popular, las puertas también están abiertas. Nosotros no estamos expulsando. Él se puso al margen de lo que es la línea del partido, de lo que es el sentimiento del pueblo de Venezuela. Nosotros seguiremos luchando al lado de los venezolanos, al lado del legítimo derecho que tiene cada uno de los habitantes de este país de querer vivir en una Venezuela mejor, en una Venezuela distinta. Por encima de eso, nada ni nadie nos va a sacar. Es su decisión. Le deseamos buena suerte. Pero lo que sí es cierto es que mientras asesinan a más de 19 mil venezolanos ante la indiferencia, la indolencia, la apatía de este gobierno, mientras nuestras amas de casa van a los supermercados y no consiguen los productos de primera necesidad, y cuando lo consiguen, el dinero no les alcanza por los errores y las omisiones de este desgobierno que tenemos en Venezuela, nosotros no podemos confinitar con ese deseo de cambio, con esa voluntad que se percibe en cada pueblo, en cada cacerío, en cada comunidad, donde va Enrique Capriles, acompañados de vinos de venezolanos, pero sobre todo acompañados de esos venezolanos humildes, de esas mujeres y de esos hombres que con mucha fe, con mucho optimismo, pero con mucho compromiso se ponen las raneras azules de un nuevo tiempo, que no es otra cosa que el compromiso de enarbolar el tricolor nacional, el compromiso de luchar por los más legítimos intereses del pueblo de Venezuela. Si él decidió otra cosa, allá él, nosotros no lo vamos a calificar que lo busque el pueblo de Venezuela. El plan de gobierno distinto es el que se ha conocido. El único plan de gobierno es aquel que privilegia los problemas de los venezolanos y que ha comprometido ante el país que ni un solo bolívar más, ni un solo dólar más de la renta petrolera para proyectar o vender un proyecto político en otros países, mientras en Venezuela estemos pasando las necesidades que estamos pasando. El único programa de gobierno es el que se suscribió en la mesa de la unidad democrática todas las organizaciones, entre ellas un nuevo tiempo, las organizaciones políticas, pero también las organizaciones sociales. El programa de gobierno es el que hemos venido presentando e insisto, yo no sé cuál es el paquetazo del que se está hablando. Quizás es el que ha venido produciendo estos golpes certeros en la opinión pública, que no dejan otra cosa que pensar, que hay otros intereses ocultos, que los intereses ocultos no son los que presenta la mesa de la unidad o Enrique Capriles, que los intereses y las razones ocultas son las que han motivado a otros venezolanos a hacer expresiones como las que hemos visto. Ricardo Martínez, ¿por qué ese billete? Sí, Alfonso, la pregunta que tengo es una que, según la moja, se comunicó antes o después de su declaración con ustedes como partido, ¿les explicó sus motivos por su declaración o él simplemente no se ha comunicado con ustedes antes o después de su declaración? Ni a dudas ni después. Es una decisión personal, personalísima, que en nada compromete a ningún dirigente de esta organización y mucho menos a nuestro organismo como cuerpo. La segunda, esta decisión la hicieron a través de una instancia del partido y si no sube todo el respaldo de su dirección nacional como tal. Hoy se reunió la dirección nacional de nuestra organización política y por unanimidad, unanimidad de todos los presentes e incluso de los que por razones de tiempo no se pudieron hacer presentes, pero que expresaron su apoyo a esta decisión. E incluso aquellos que por las más viles razones del gobierno de Hugo Chávez Frías, que persilla la disidencia y que no perdona que un venezolano haya sido capaz de sacar a Venezuela del camino de la ascensión y enrumbarlo en este camino democrático, que nos va a llevar al triunfo electoral del 7 de octubre, que es el compañero Manuel Rosales, comparten plenamente nuestro compromiso con el pueblo de Venezuela y que hoy nos lleva a fijar esta posición ante el país. Hola, buenas tardes aquí. Alfonso, una pregunta con relación a las declaraciones que tú has dado en varias oportunidades, incluso recientemente con la ley antitalanquera, la ley de partidos políticos. ¿Cómo puedes tú diferenciar esta decisión cuando incluso en una posición con relación a Delgato Briseño, que había sido expulsado del PSUG por las declaraciones que dio que no eran consolas con ese partido? Sería la primera pregunta. La segunda, ya que, secundando a tu compañero de 25 segundos, William Oqueda y 7 de octubre y después con ustedes, si ustedes en todo caso van a intentar tener una comunicación con él para saber por qué se originaron estas declaraciones de su parte ya de manera más formal. Mira, lo primero es que, te insisto, no lo estamos expulsando. Él se está poniendo al margen de nuestra organización política. Sin embargo, nuestra organización tiene las instancias para que él venga a defender su punto de vista. Pero todas las decisiones de nuestra organización política, desde participar en las elecciones primarias, desde respetar los resultados electorales, desde comprometernos y aportar a la elaboración del programa de gobierno, han sido suficientemente debatidas y aprobadas por la mayoría de nuestra organización política. Incluso, no recuerdo una posición contraria del excompañero William Oqueda a la propuesta de gobierno que firmamos todos y que apoyamos todos y que la asumió a plenitud el compañero Enrique Capriles en el mismo momento en que el voto popular, el 12 de febrero, lo convirtió en el candidato de la unidad. En relación a la comunicación, ¿van a tratar de hacer la comunicación con él o no lo van a hacer en vista de que él no se comunicó con ustedes? Nosotros tratamos de comunicarnos en el momento que vimos la rueda de prensa. Nunca él nos anunció a nosotros que iba a expresar, ni siquiera tener esa rueda de prensa desde la Comisión de Administración y Servicios, tampoco lo hizo nunca desde una sede oficial de nuestra organización política. Es decir, no hubo comunicación previa, posterior tratamos de comunicar con él, no haya sido posible, pero ahí están las instancias del partido, se constituirá la Comisión y el Tribunal Disciplinario para que se materialice pues la decisión que hoy estamos anunciando. Hoy estamos anunciando que el compañero William Oqueda no compromete ni comprometerá a nuestra organización política, que cualquier opinión que él siga emitiendo será responsabilidad personal y que se encargue el pueblo de Venezuela de juzgar. El partido no lo expulsa. 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 Participamos activamente en nuestra organización, no solo con nuestros clientes políticos, sino con nuestros técnicos. Y cuando él se pone al margen de eso, se pone al margen del partido y al margen de la unidad nacional. ¿Tú bien, es contrario, si es activamente, tú vas a destinar, tú vas a hacer una sanción, si vas a quedar con la comunidad, ¿no? A partir de este momento está suspendido de sus derechos militantes y no compromete para nada a nuestra organización política. El procedimiento de su transición. ¡Un nuevo tiempo! ¡Un nuevo tiempo! ¡Un nuevo tiempo! Mirá, nosotros hemos sido siempre contrarios a todas las políticas neoliberales, nosotros no somos democracia social. Nosotros creemos que toda nuestra acción de política pública tiene que ser para beneficiar a la gente. Por eso no entendemos cómo alguien puede reconocer a un gobierno y decir que es socialista cuando los venezolanos mueren de lengua en nuestros hospitales, cuando nuestros niños reciben clases en condiciones de dignidad, cuando vemos cómo nuestros servicios públicos cada vez están más deteriorados, cuando vivimos en un país rico energéticamente y sufrimos de racionamiento eléctrico producto del gobierno que hace 14 años llegó a Venezuela. Cuando nosotros vemos que hay un gobierno que se dice socialista, pero que privilegia los impuestos al consumo, los impuestos al ahorro, porque son impuestos regresivos que no distinguen entre el rico y el pobre, cuando vemos un gobierno que devalúa con fines fiscalistas, cuando vemos un gobierno en definitiva que ha malgastado, que ha derrochado y que ha sometido a la causa de la corrupción administrativa más de mil millones de dólares americanos, que ha sido el ingreso que ha tenido este gobierno en 14 años, que ha sido el gobierno más rico de toda la historia republicana de Venezuela y que lo que ha hecho es llevar a Venezuela y al pueblo de Venezuela a niveles de menor pobreza. En ese momento, le puedo garantizar que el que actúa como un gobierno de derecha es el gobierno del señor Chávez. Nosotros vamos a seguir promoviendo y profundizando nuestro trabajo social y para muestra nuestro gobierno. El gobierno de Pablo Pérez, los gobiernos de Manuel Rosales, de Benín, de Gerardo Play, de José Luis Rodríguez y de todos los gobernantes, tanto municipales como regionales, de Benín, han sido gobiernos que privilegian los problemas de la gente, que no usan a la gente, sino que les sirven a la gente. Por eso, nuestro compromiso hoy es apoyar a Enrique Gabriel Rodríguez para que se hacía ver el gobierno. ¡Unidad! 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 en la mesa de unidad y aunque no se dice en campaña que si estamos ofreciendo otras cosas ese es el paquete que se le aplicaría al pueblo de Venezuela como está diciendo Rajoy ahora Rajoy dice lamentablemente yo ofrecí una cosa en campaña pero ahora ustedes tienen que por el bien de España soportar esto porque es por el bien de los españoles ustedes tienen que ir por el particular bien niegan categóricamente que es un paquete neoliberal que es un paquete que realmente reduce el tamaño del Estado que disminuye los gastos públicos que no comprende todo o que comprende todo lo que está implementado en una política neoliberal como se aplicó en los países que se aplicaba en otros países por ejemplo como así son documentos malos bueno mira lo dije en mi declaración es la declaración oficial de nuestra organización nosotros no discutimos los primeros ni falsos ni abogados eso es un montaje del gobierno ayer acá en la plaza Alfredo Sadell hicimos un maratón de mentiras de este gobierno esta es una mentira más producto del desespero de la mayoría de que tiene el gobierno nacional y el presidente saliente al ver el crecimiento acelerado de la candidatura de Enrique Tapriles Radópez al ver que ya no tiene nada nuevo que ofrecerle a los venezolanos y que su única carta de presentación es este desgobierno que hemos tenido en los 14 años por eso insisto esto es todo un mundo una especie de laboratorio de guerra sucia y que han venido utilizando a algunos personeros que se prestan a esto cada uno de ellos tendrá sus razones pero nosotros el proyecto de gobierno que defendemos y que apoyamos es el que ha venido presentando Enrique Tapriles en sus apariciones públicas y que es el mismo que se firmó en la mesa de la unidad democrática producto de amplias consultas porque nosotros no hacemos documentos encerrados entre cuatro paredes sino que esto fue un programa de gobierno que es el producto de la discusión del debate donde expresiones de toda la representatividad de Venezuela se manifestaron y se recogieron allí así que nosotros insisto no discutimos sobre documentos falsos ni mucho menos vamos a estarle dando tribunas a quienes se dan en algún momento ante su conciencia ante el pueblo y ante la historia dar las razones que la han llevado a tomar las decisiones y las acciones que han emprendido en los últimos tiempos cuando se uniera la prensa que me daría otra cosa cuando se perdió la comunicación entre un nuevo tiempo y en el estado de Venezuela y ¿qué tanto afecta la posible pérdida de este puesto de la política que es el mismo tiempo? mira la comunicación con él nunca se perdió siempre estuvimos hablando estuvo contendiendo lamentablemente de esto él nunca habló cuando se enteró el país de esa posición que nos enteramos vosotros y que como afecta vayan hoy y vean las imágenes en el estado sur y verán a centenarios a miles de militantes y dirigentes de un nuevo tiempo acompañando en Carúpano en San José de Arocual en Casanay en Cariaco y en Cumanay a nuestro próximo presidente ¡Bravo! 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 Desde el último 12 de febrero toda nuestra dirigencia desde Pablo Pérez que compitió y obtuvo el segundo lugar en las elecciones primarias todos nosotros nos hemos incorporado plenamente a la candidatura de Enrique Gabriel Herradoz en cada municipio en cada parroquia en cada pueblo en cada caserío hay una mujer hay un hombre de un nuevo tiempo convenciendo sumando voluntades para que este sueño es el sueño de la inmensa mayoría del pueblo de Venezuela se materialice el 7 de octubre ¡Unidad! 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 Unidad como un compromiso de lucha y este compromiso de lucha lo hemos demostrado en el pasado lo estamos demostrando en el presente y lo vamos a demostrar siempre el pueblo de Venezuela siempre va a contar con el nuevo tiempo cada vez que se trate de defender los más altos intereses del mundo ¡Unidad! ¡Unidad! George Pajanchi se le debe conmigo diputado aparte de la representación de la oposición que el diputado ya tiene que es un opinión de la red de la violencia los representantes del gobierno se le atendía cada impuesto beneficio con respecto a esto por ejemplo el ministro Gustav Eklan también indicó que ya las carentas de la oposición están cayendo a 30 días a 30 días de las elecciones también el ministro decidió transportarlo y comenzó que no es el futuro que puede estar a la violencia de ganar el partido para continuar con esta demostración el que está yo creo que esta es parte del gobierno además chico qué casualidad que el ministro se exprese así porque yo recuerdo al ministro expresarse de manera distinta hace un año atrás con la misma persona cuando por cierto le hacíamos críticas e incluso hace menos de tres semanas vamos a plantear un debate sobre la seguridad de la cual es muy gran responsable el ministro el Alzheimer el Alzheimer que ya se lo olvidó eso así que mira no nos sorprende que esas expresiones salgan por parte del gobierno y tal vez sí tenga razón en algo se están cayendo las caretas y el pueblo de Venezuela está viendo quién es quién y quiénes son los que hemos estado siempre con el pueblo y quiénes son los que se vivieron siempre adiós los que se vivieron no nos sorprende 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 No, 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 no. No, no, no.